Ahí está mi perro, sí, aquí está, sí. Hola. Ok, tendencias. Tendencias de moda. Algo que me gusta mucho, la verdad. Me gusta estudiarlas, me gusta explorarlas, me gusta analizarlas. Y eso también implica tendencias de zapatos. Y Jack, por favor, déjame hacer mi video, sí. Mis amigos en AMI Clubwear y yo nos decidimos juntar en este video para traerles las tendencias de zapatos más importantes, no más importantes, las tendencias de zapatos que más me gustan para este 2018. Entonces estuve explorando un rato y estudiando un rato pasarelas, revistas, Instagram, fotos, revisando cuáles creía yo que iban a ser las tendencias más importantes en calzado en el 2018. Y después de eso chequé cuáles eran mis favoritas y las que de verdad me gustaban a mí. Y fui con los chicos de AMI y les traigo un ejemplo de cada una de esas tendencias. Para que sepan en general, yo soy talla 10 americano. AMI tiene tallas bastante grandes y bastante pequeñas. Su rango de tallas es muy bueno. Y todos los links a los productos se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Cuando la gente experta en moda habla de modas y tendencias, muchas veces lo vemos como algo lejano, algo externo, una cosa rara que en realidad no podemos usar nosotros en la vida diaria, que en realidad no podemos estilizar o incluir en nuestros estilos. Sin embargo, a mí me encanta tomar esas tendencias que son un poco exageradas en las revistas y en las pasarelas y bajarlas al entorno real y encontrar como cosas reales que de verdad podemos utilizar. Entonces creo que todos estos zapatos son el ejemplo perfecto. Vamos a empezar con la primera tendencia y esta creo yo que son los zapatos vaqueros. Ahora pueden ser tan vaqueros o tan menos vaqueros como tú quieras. Pueden ser simplemente inspirados en vaqueros o pueden ser unas botas super mega vaqueras. El punto es que creo que desde ahorita, incluso desde invierno y primavera también, viene mucho el estilo vaquero y un estilo vaquero con un twist que tenga algo interesante, igual que tenga un patrón diferente, una textura diferente, una tela diferente, una forma diferente del tacón o de la punta, pero todo estilo vaquero. Por ejemplo, estos botines de aquí que son como de una suede, como de un... ¿cómo se llama eso? Como de una camusa gris tirándole a verdoso, como gris tirándole a verde olivo y como pueden ver sí es de inspiración vaquera por todos los detalles de las hebillas y tiene unos puntitos como una especie de studs, de estoperolcitos redonditos que hacen como un patrón vaquero. Creo que esa tendencia la vamos a ver mucho en la temporada de los festivales como Coachella y así y también la vamos a ver mucho en primavera. Creo que su gran destello va a ser en primavera. Entonces ya estoy preparada con mis zapatitos vaqueros de primavera. La siguiente tendencia, no sé exactamente cómo llamarla, así es que la voy a llamar texturas. Y es todo ese tipo de zapato que tiene cosas como plumas, peluches, pieles, flecos, todo ese tipo de cosas que estamos viendo, ya sea en mayor cantidad o en menor cantidad. Hay pares de zapatos que solo tienen como por ejemplo una tirita de peluche o de boa por ejemplo y hay unos zapatos que están repletos de piel, no sé. Creo que un excelente ejemplo de esa tendencia pero utilizable son estos botines que están, oh por Dios, increíbles. Están llenos de flequitos y me encantan. Estos no me los van a poder ver puestos porque como ya sabrán de otros videos, mi pie es muy gordito y no me cupieron. No me las pude cerrar porque mi pie es muy gordo. Sin embargo, creo que es un excelente ejemplo. Como pueden ver, los flequitos cubren una parte del tacón y eso se me hace súper, súper increíble. Tiene el dedo abierto para que tenga como que un poquito de escote y es esta cuestión de aplicaciones en los zapatos, de poner texturas, de poner elementos en los zapatos que los haga la cosa más interesante del mundo. La verdad es que es un zapato muy interesante. La siguiente tendencia que de hecho nos traemos del 2017 al 2018 son los tacones con calcetines. Ahora pueden ser tacones que son un estileto y que tú en tu pie te pones el calcetín o también pueden ser tacones que tienen el calcetín incluido y que parece que es como un calcetín con tacón. Entonces, sí, pueden ser cualquiera de esos dos. Una vez más, les traigo un fail porque el zapato que les tengo que mostrar no me quedó. Es este zapato de calcetín. Es completamente negro. El calcetín hace una transición perfecta de la suela al zapato y al tacón. De verdad, les parece como si tuvieras nada más una media larguísima. Está increíble, está de súper ultra mega buena calidad pero mi pierna es muy ancha y no logro que se quede estable, no logro que se quede como en el lugar. Se me baja muchísimo y hace que se vea como gorda mi pierna porque como que se desborda. Ya sé que la imagen no es muy bonita, pero sí. Probablemente una de las tendencias más instagrameables de este año serán estos zapatos de calcetín. Definitivamente creo que el 2017 no nos fue suficiente y lo vamos a seguir viendo. Y me atrevo a decir incluso que vamos a ver esta tendencia en zapatos más originales como este, por ejemplo, que tengo acá. Este, el calcetín, es de mesh o es de red que también estuvo muy de moda en el 2016 y 2017. Me parece que empezó en el 2016. Y abajo tienen un estileto que es de camuflaje y también tienen un pequeño lacito en el que te puedes asegurar el tobillo. Ahora, les quiero platicar que esta tendencia sí está muy a la moda y está muy coño y lo que sea pero aparte de eso es súper, súper práctica porque puedes utilizar los malditos estiletos que son súper incómodos y son uno de los tacones más difíciles de usar. Y cuando le pones un calcetín hace que el pie se sienta mucho más seguro y protegido y que el zapato sea más estable. Pero definitivamente es una tendencia muy útil, muy usable y que no te va a doler muchísimo como otros zapatos y otras tendencias. A mí definitivamente me encanta explorar cómo puedes combinar estiletos y tacones con calcetines de diferentes texturas, colores, sabores, sensaciones. Y creo que cuando vienen ya puestos y ya hechos el trabajo se ve mucho mejor. Sin embargo, te invito al 100% que tú explores con los tacones que ya tienes y los calcetines que ya tienes tal vez. Me encanta esta tendencia y estoy súper contenta que nos la vamos a traer del 2017. Vamos a pasar a una tendencia que me gusta mucho porque se me hace muy chic y se me hace muy bonita. Definitivamente es una tendencia que todos podemos utilizar. Ahora sí se los digo en serio, creo que esta sí todos lo podemos utilizar. Y es los zapatos bicolor en color blocking, en bloqueo de color. Esto quiere decir que son dos colores muy contrastantes juntos y entonces hace un bloqueo de color en el que para el ojo resulta muy interesante. Como por ejemplo estos hermosos tacones de aquí que son color crema casi blanco como color hueso con las puntas negras y es un bloqueo de color. Entonces nos los vamos a encontrar en muchos zapatos chic, nos los vamos a encontrar en muchos zapatos tirándole a lo formal, a lo glamuroso y es excelente para utilizarlo con vestidos, utilizarlo con skinny jeans, utilizarlo igual con palazos, con pantalones. Creo que es una forma de agregar algo muy chic y algo muy como de buen gusto. No sé, siento que es una tendencia con la que te vas a sentir como muy chic y muy a la moda y muy hermosa y me encanta. Definitivamente vamos a ver otro tipo de zapatos en color blocking, bicolores, mucho más atrevidos, con colores más vibrantes. Sin embargo, creo que un buen blanco y negro siempre es una buena apuesta. Otra tendencia que nos traemos del 2017 son los zapatos rojos. Y un rojo puro, un rojo vivo, un rojo de color básico, como que el rojo más estándar, el rojo color crayola, es ese rojo. En el 2017 lo vimos muchísimo con botines, tanto de piel como de charol, pero en el 2018 yo les traigo otra propuesta que son estos. Son unos zapatos con una ultra mega plataforma y un ultra mega tacón. Bien, me pude haber traído unas botas rojas que sí venden en AMI Clubwear, sin embargo, me di el reto de buscar algo más. Y creo que si encuentro un zapato instagrammeable es este. Este zapato es para estar en tendencia, es para llamar la atención, es para buscar el ojo, es para dar de qué hablar. Definitivamente no es un zapato seguro, pero es un zapato que está muy, muy en tendencia. Pero claro que puedes utilizar unos simples botines rojos o unos tacones rojos. El punto es que sea más o menos de este color rojo puro. Y lo puedes combinar súper bien con la mezclilla. A mí me encanta cómo se ve la mezclilla clara o la mezclilla media con este tipo de rojo. Me encanta cómo se ve el blanco, el negro. Básicamente azul, blanco y negro. Azul mezclilla, blanco y negro. Se me hace una excelente combinación de color para los zapatos rojos. Y me encanta ese pop de color abajo, ese llamar la atención abajo en los pies. Creo que es una idea genial que se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo en la moda. Y el zapato rojo te lo permite perfecto. Ya estamos llegando al final de mis tendencias favoritas para zapatos en este 2018. Y esta que les traigo le llamo yo una boho glam. Un bohemio glamoroso. Un hippie glamoroso. Y creo que estos zapatos son excelente ejemplo de esto. Una vez más, creo que en primavera y verano y en la temporada de festivales y todo eso, vamos a ver cómo regresa cada vez este estilo medio hippie zone, este estilo de festival, este estilo de flores y crochet y bohemio y con kimonos y con sedas, con linos, con algodones. Y creo que necesitamos unos zapatos para esta temporada. Estos definitivamente pueden ser uno de ellos porque tienen algo como de esta sandalia grecorromana que estuvo muy de moda hace varios años ya. Y también tiene algo de sensualidad. Es un zapato muy bonito. A mí me gusta mucho este tipo de zapato. Y creo que nos vamos a encontrar zapatos que son bohemios en sí, pero que tienen un tacón y que son glamurosos y que los puedes utilizar de una forma muy glamurosa si así lo deseas, pero también lo puedes utilizar por ejemplo con un vestido de flores, con un vestido de lino, con un vestido de algodón que sea como todo fluido. Creo que la gente VIP en los festivales va a poder estar utilizando este tipo de zapato. Entonces, para todas mis chicas más bohemias, yo sé que mi estilo es como más rudo, es más grunch, es más rockerón, pero para todas mis chicas más bohemias, más como suaves en su estilo más etéreo, más natural. Este tipo de zapatos viene muchísimo y les queda perfecto en su estilo. Todo lo bueno llega a su fin y la última tendencia que les quiero mostrar es la del tacón interesante. Todos los años, en todas las temporadas, de hecho, vemos nuevas propuestas de tacones. Los tacones se hacen a veces más delgados, a veces más gordos, a veces más chaparros, a veces más altos. Sin embargo, creo que este año traeremos unas propuestas muy interesantes de tacón. Siento yo que la parte del tacón del zapato va a tener muchísimo juego en colores, en formas, en texturas, en figuras y mucho de esto siento que está inspirado en la arquitectura. Como por ejemplo estos zapatos que vienen a entrar en la tendencia del calcetín. Yo sé que entran en la tendencia del calcetín, pero en realidad los elegí por el tacón, que es este rojo vivo. Una vez más entra en la tendencia del rojo y tiene como una estructura como si fuera una... Yo lo veo y me imagino como si fuera una columna en un edificio. No sé a ustedes qué les parezca. Y definitivamente encontramos a muchos diseñadores que están jugando con inspiraciones arquitectónicas, inspiraciones geométricas, inspiraciones incluso hasta como matemáticas, por así decirlo, en los tacones y a mí me encanta. Una vez más les propongo que vayan a buscar tacones interesantes. Si quieren un tacón en forma de cupcake, este es el año. Si quieren un tacón en forma de unicornio, este es el año. Si quieren un tacón en forma de triángulo, pero triángulo normal, no triángulo invertido, este es el año. Si quieren un tacón redondo, este es el año. Este es el año en el que tanto el fast fashion como los diseñadores se están dando rienda suelta con sus tacones. Y hasta aquí llegó el video de tendencias. Definitivamente déjame en los comentarios de aquí abajito cuál fue tu tendencia favorita, número uno, y número dos, cuál es la tendencia que tú crees que vas a incorporar a tu guardarropa este año. Ahora recuerden que no tienen que comprar todas las tendencias y apegarse a todas las tendencias de todos los años para nada. Puedes escoger una o dos o ciertos elementos de una o dos e incorporarlos en cosas como accesorios, zapatos, bolsas, etc. No les estoy diciendo que tienen que ir a salir a comprarse estas ocho tendencias que yo elegí de otras muchas más porque había muchas más tendencias este año. La cosa es saber elegir qué tendencias te gustan, cómo las vas a agregar a tu guardarropas y en dónde las vas a agregar y cómo las vas a estilizar y qué tendencias verdaderamente entran en tu estilo personal. Entonces tengo muchísima curiosidad por saber cuál de las tendencias ustedes creen que entran en su estilo personal y si se ven utilizando este 2018. Por último, volver a darles las gracias a ella, Mike Lovewear, porque han sido súper, súper buena onda y lindos conmigo. Váganos a checar en la cajita de descripción. Tienen un Instagram súper mega chido, lo pueden ir a checar, les va a encantar. También recuerden que a mí me pueden encontrar con Maquis Camargo en todas mis redes sociales, a mí me pueden encontrar, me pueden seguir, se pueden comunicar conmigo personalmente, pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.